La familia, el amor es fundamental, ¿sí o no? Sí. ¿Ustedes? Sí. Me acuerdo muy bien de que vamos a ingresar en ustedes. Estoy grabando, ¿qué lado? Estoy muy contento porque son mis familias. Uno se va dando cuenta de las ciertas personas que se empiezan a estudiar. Acá, que empiezan a mostrar sus habilidades. Espérate, voy a buscar otro de Pequeno Pony. Lo que valoro es de ustedes que no son necesariamente serios. Estamos en la zona de seguridad. Oye, sí, la zona de seguridad es un clásico. Es un grupo bien profesional. Así tienen las cosas. ¿Puedes contar que nos reuníamos? ¿Puedes decir, ¿de acuerdo cuando ustedes se reunían aquí? Tonteándole el tweet. Teníamos unas fotos al lado de la zona de seguridad, ¿te acuerdas? Sí, está en el Facebook. Bueno, yo me acuerdo de la zona de seguridad cuando se juntó. Estaban todos y, bueno, se juntaban a conversar, a comer. Por lo tanto, ese grupo de niños desorientados que charlan al principio, Yo veo que estás creyendo en el mundo Porque el amor Llegó a mi corazón Y no se fue más Desde ese día Y no se fue más ¿Está pobre?